Susana, Mariana, pero no me podés hacer esto, pero ¿cómo vas a tomar esta determinación? Es inútil que insistas, Aldo Romualdo. No me quedo un minuto más en esta casa. ¿Pero cómo? ¿Y el amor que nos profesamos? ¿Y los mimos? ¿Y los besos? ¿Y el amor que nos juramos? Es inútil. Hace mucho tiempo que vengo pensando esta determinación. Bueno, está bien, está bien. No lo hagas por mí. Hácelo por los chicos. ¿Vos tenés una idea de lo que te van a extrañar? Ya se acostumbrarán sin mí. Y no insistas más, Aldo Romualdo. Me voy. No, no. ¡Taxi! No, no, Susana, Mariana. No, no, Susana, Mariana. No, no, Susana, Mariana. No, no, Susana, Mariana. ¿Se fue Susana, Mariana? Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Y habrá que poner otro aviso en el diario buscando una nueva mucama.